Los familiares de los presos políticas No hemos perdido la ruta Primero es lo primero Y lo primero es la liberación de todos los presos políticos No hay más tiempo Liberación para todos los presos políticos Cada día que pasa La salud de los presos políticos se deteriora más Libertad ya El cierre de las universidades en Nicaragua en números Más de 20.000 estudiantes fueron desplazados En las más de 5 universidades que fueron confiscadas Generando pérdidas de más de 15 millones de dólares ¿Quieres saber más? Descarga la investigación La punta del iceberg de la nueva piñata Ortega Murillo En nuestra página web ObservatorioOpta.com En contexto A nivel de noticias De que está hablando El país Y el mundo Naciones Unidas Denunció la continua violación de los derechos humanos en Nicaragua Y destacó la difícil situación de los secuestrados políticos Entre ellos Jaime Navarrete Que amigos y amigas No se sabe dónde está Veamos la nota de la voz de América La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas Ha alertado que en Nicaragua Los 141 presos políticos Están siendo víctimas de abuso por parte del Estado Personas que son detenidas y llevadas a diferentes sitios Unas encarceladas Otras detenidas sin exhibición Y sobre esos supuestos Pues se sigue generando un patrón De esta clase de violencias Y métodos más sutiles A Naciones Unidas Le preocupa en particular la situación de Jaime Navarrete Quien a pesar de haber cumplido su condena de tres años Aún no ha sido puesto en libertad Por las autoridades penitenciarias El movimiento Unión de Presas y Presos Políticos Coincide con Naciones Unidas Sobre la situación que enfrentan Los opositores en prisión Totalmente aislamiento Por parte de la dictadura hacia los presos políticos Y en muchas ocasiones Ni siquiera tienen contacto con sus familiares Esta situación realmente grave Y hubo una crisis Totalmente de derechos humanos Y de trato inhumano y degradante A las personas prisioneras políticas El Estado de Nicaragua Por su parte En repetidas ocasiones Ha expresado que los informes de Naciones Unidas No tienen fundamento Para el Estado nicaragüense Cualquier actualización Reporte o declaración Carece de un mínimo ápice de credibilidad No obstante Diversos organismos de derechos humanos Del sistema interamericano Y de Naciones Unidas Han documentado que en Nicaragua Se han cometido crímenes de leshumanidad Contra civiles Donaldo Hernández Voz de América Libertad para Nicaragua Y situaciones como la de Jaime Navarrete Que tiene años De estar secuestrado Obviamente que Que nos generan enorme inquietud Inquietud porque Su familia no sabe dónde está Está vivo Está muerto Y la dictadura es especialista En torturas Y en aplastar a la gente Para hacerle ver De que son poderosos Y que Quieren hacerlos o reducirlos A la nada En las ergástulas Criminales De este régimen Sangriento Que No respeta nada Absolutamente nada Antes de continuar Quiero Recordarles que Nakatamal Nica Nakatamal Nica Le ofrece a usted La oportunidad De comer sabor 100% Nicaragüense ¿Dónde? Bueno Acá mismo 786-488-5553 Es el teléfono que debe marcar O ir al código QR Que está en el banner Para que Lo lleven al menú Y usted pueda disfrutar Del sabor De nuestra comida Del sabor De nuestro arte culinario De nuestra sazón Acá en Estados Unidos O en Canadá Usted tiene la oportunidad De disfrutar De los servicios Y los productos Que Nakatamal Nica Punto com Le ofrece Así que no pierda la oportunidad Marque el teléfono Haga su pedido Y en 3 días Hábiles Usted tendrá En la puerta de su casa En Estados Unidos O en Canadá Todo lo que pida En la En la previa A la realización De la 54ª Asamblea General De la Organización De Estados Americanos Ya han llegado A Paraguay Que es la sede Asunción Paraguay Que es la sede De esta De este encuentro Varios Presidentes Cancilleres Perdón Hemos dicho Cancilleres Porque es un encuentro De cancilleres El presidente De Paraguay Santiago Peña Hoy habló Con periodistas Y quiero reconocer El trabajo Que están haciendo Los periodistas De diversos medios De comunicación De Nicaragua Que unidos En Voces en Libertad Están Informándonos De cada una De las situaciones Que se están dando Previo a la Asamblea General de la OEA Y seguramente Durante y después De este evento Que se va a estar realizando En los siguientes días Allá en Asunción Hoy Santiago Peña Presidente de Paraguay Habló de Nicaragua Que es lo que dijo Sobre nuestro país Y la resolución Que se va a tomar Durante el encuentro Veamos y escuchemos Lo que dijo Si Bueno En el caso De Nicaragua Nuestro pedido Siempre ha sido Que pueda retornar La democracia Paraguay Que vivió La dictadura Más larga De Sudamérica Lo ha vivido En su propia piel De la injusticia La falta de garantías La defensa De los derechos humanos Así que Nosotros pregonamos La democracia Y le pedimos En nuestro continente En nuestro hemisferio Que todos los países Verdad que hemos Consagrado la democracia Como el modelo político Se pueda preservar Se pueda mantener Y esto es una responsabilidad Compartida Entre todos Así que Nosotros Compartimos Nuestra experiencia Paraguay Si ha podido Avanzar A lo largo De las últimas décadas En este proceso De consolidación Democrática Ha sido Porque ha sido Respetuoso De las instituciones Ha sido Respetuoso De las personas De la libertad De la dignidad Humana Como un elemento Esencial Dentro de la convivencia Pacífica Así que Seguiremos luchando Sobre eso Hemos pedido Constantemente El retorno De la democracia En Nicaragua Que se pueda llevar Adelante Unas elecciones Limpias y transparentes En Venezuela Y bueno Lo seguiremos haciendo En cada uno De los foros Que nos toca Presidenta ¿Cuál va a ser la postura De su representante En la OEA Donde justamente Se espera que se apruebe Una resolución devastadora Contra Daniel Ortega Y Rosario Murillo Bueno Mi posición personal Ha sido Te voy a repetir La defensa De la democracia Vemos Que lastimosamente No se están Dando esas garantías En el caso De Nicaragua Y bueno Ojalá Que esto se pueda restituir Y que Las instituciones De nuestra región Puedan funcionar Yo creo que la OEA Tiene una enorme responsabilidad Y bueno Estaremos promoviendo Nuestra posición La posición de Paraguay Va a ser el pedido Que se restituya La democracia Y se preserve Las libertades De acuerdo Es lo que decía El presidente Del Paraguay Sede de la Reunión De la Asamblea General De la OEA Allá en Asunción Sobre Nicaragua Y cuál es la visión Que tiene él Y la postura Que ha asumido En relación A la crisis De derechos humanos Y aplastamiento De libertades Que se vive En nuestro país Allá andan jóvenes También Jóvenes Andan políticos Andan miembros De la sociedad civil Entrevistaron Los colegas Periodistas nicaragüenses Enrique Martínez Directivo Del Movimiento Juvenil De la Plataforma De Unidad Por la Democracia PUDE Y dijo Cuáles son Las expectativas Que tienen ellos En la previa A la Asamblea General Del Organismo Continental Veamos Nuestro principal planteamiento Es posicionar El tema De los presos políticos Y la difícil situación Que atraviesan En Nicaragua Entre ellas La tortura El aislamiento Que han tenido Parte de sus familiares Los familiares Ya no tienen acceso Difícilmente Pueden ver Cómo ha evolucionado La situación de ellos Porque la dictadura Ha limitado eso Y también Abordar cierta realidad Crítica De nuestro país Que es el tema De la migración Y cómo Los países Receptores De nuestros ciudadanos Tienen que empezar A encontrar Algunas respuestas Oportunas A esta crisis Para poder aportar A un proceso De reinserción Social justo Y que esto También a su vez Permita Generar una evolución De estos ciudadanos Para que en un futuro Retornemos a Nicaragua Estado por los colegas Para hacer una buena iniciativa Pero que la dictadura No va a aceptar Bajo ninguna circunstancia Escuchemos a Lester Alemán Lester La participación De ustedes ¿En qué va a consistir? Nosotros nos vamos A reunir con los embajadores Que están siendo Representados ahora En la asamblea general De la OEA Para que Se denuncie La condición Inhumana Que están siendo víctimas Los presos políticos El hostigamiento Y la persecución A sus familiares La represión Desmedida En Nicaragua Y la internacionalización Del miedo Para las víctimas De la dictadura de Ortega ¿Esa carta que tenés ¿En qué consiste? Bueno, esto Se ha facilitado Además de un informe Para los estados miembros Está también Una misiva En una invitación Que se le hace Como un plan de ruta A los embajadores A las representaciones Para que Además de Alzar su voz Dentro de la discusión Y el hemiciclo De la OEA Se pueda también Dirigir a los embajadores Para realizar una visita Al país Así como lo hicieron En su momento En el 2019 Los eurodiputados También la OEA Podría hacerlo Y abrir mecanismos De comunicación Con la dictadura De parte de cada estado Al más alto nivel Para valorar Sobre todo Las condiciones De los presos políticos Dado al nivel De incomunicación Que existe Es lo que planteaba Al Esther Alemán Entrevistado Por Gerald Chávez Añadí que Esta va a ser La última Asamblea General De la OEA En la que Luis Almagro Será secretario General Se acaba El periodo De Almagro Y con ello Lógicamente Se cierra Un ciclo En el cual Este personaje Este uruguayo Se va con Sus luces Y sombras Yo diría Que más sombras Que luces Hay gente que dice Si lo comparas Con Con insulsa Era mejor No sé Las comparaciones No son para decir Quien era mejor O peor En el sentido De cumplir Con el trabajo De defender La democracia Y el sistema Interamericano Y la carta Democrática Interamericana Almagro Lógicamente Ha jugado Piernas Y nunca Quiso ser En realidad Contundente Contra Daniel Ortega Contra Rosario Murillo Porque Romantizó Y siempre le dolía Hablar de dictadura Cuando hablaba de Nicaragua Le dolía Era como que Estuvieran Machucándole Un callo En el dedo Chiquito Del pie izquierdo ¿Saben lo que es Ustedes? Un callo O un muñero Un muñero En el Dedo pequeño Del pie izquierdo Siempre Lo decía Con Con dolor Le dolía Decir dictadura No hacía lo mismo Con Maduro Con Maduro Se iba con todo Le decía Cualquier cosa A Maduro A Ortega Siempre romantizó Con él Pero bueno Esta va a ser La última asamblea En la que va a estar Luis Almagro Y veremos Qué decide ahora La OEA Para Quién va a ser El sustituto De este polémico Uruguayo Que además Consiguió una novia ¿No? Al interno Del organismo Y también Estalló un escándalo Por este caso Washington Abdalá Hablando de Uruguay El representante De este Esta nación Que es una De las voces Más recias Que hay Contenando a la dictadura También fue abordado Por los colegas Nicaragüenses Dijo que Lo más fuerte Es que ahora Nadie Tiene dudas Al momento De pensar En la dictadura Cruel Criminal Perversa Y maquiavélica De Nicaragua Sádica Sádica La sádica Dictadura Que encabezan Los Ortega Murillo Y su manada De ampones Nadie duda Que son Una dictadura La peor Y dijo Que todo el mundo Debe saber Y entender Que lo que pasa En Nicaragua Es una tragedia Monumental La resolución O el proyecto De resolución Que se va a votar En el caso De Nicaragua Es de consenso Es decir No existe Ni un solo País Que se haya Opuesto Al contenido Del documento Y eso Dice Washington Abdalá No es Poca cosa Veamos Escuchemos Al embajador De Uruguay Ante la OEA Era un grado De concientización Importante Sobre los temas De democratización En Nicaragua Imprescindible Seguir insistiendo En esto Seguir insistiendo Unidos Con una convicción Fuerte Todo el mundo Tiene que tratar De entender Que lo que pasa En Nicaragua Es una tragedia Monumental Es de las dictaduras Más horribles Que ha tenido El continente Se trata De concientizar Hablar Esparcir Que esta narrativa La conozcan Todos los que La tienen que conocer Y en eso El camino En algún momento Se abre las puertas Siempre se termina Abriendo el camino ¿Qué es lo nuevo De este proyecto? El proyecto Es que ahora Ya nadie tiene dudas Algunos que tuvieron dudas Ya no las tienen más Ahora está todo el mundo Consciente De lo que está pasando En Nicaragua Es grave Que esto De que pretende Nicaragua Salirse del sistema Interamericano No lo va a poder hacer Porque en realidad Es un planteo jurídico Que se hace Pero la realidad Es la realidad Se sigue insistiendo Por los derechos humanos En Nicaragua Por las previaciones De libertad Por la ausencia De libertad No hay que abdicar Nadie debe abdicar ¿Se cuenta con el apoyo De varios países De la mayoría Consenso Esta resolución Va a tener Un proyecto de declaración Que está consensuado No es poca cosa Es lo que decía Washington Abdalá Representante de Uruguay Ante el Consejo Permanente De la OEA También abordaron Los colegas nicaragüenses A la embajadora De Argentina La embajadora Del presidente Javier Milei Sonia Caballo Y ella Dijo que Indudablemente La democracia De Nicaragua Y los que luchamos Por la democracia Contamos con el respaldo De su presidente Y de su país ¿El presidente Milei Apoya la resolución De Nicaragua? Por supuesto Que el gobierno Por supuesto Que el gobierno Argentino Apoya la resolución De Nicaragua Porque el gobierno Argentino Es un fuerte Defensor De la libertad Que hoy Los nicaragüenses No tienen Gracias ¿Qué mensaje Manda el presidente Milei Con el tema De comunistas De izquierda Como lo es el caso De Nicaragua? El presidente Milei Representa Lo opuesto Representa La democracia Representa La economía De mercado Representa La libertad Ojalá Los nicaragüenses Pronto Tengan esa situación Gracias Ojalá Ojalá Juan Sebastián Chamorro Que es Desterrado político Desnacionalizado Y que forma parte De la plataforma De concertación Monteverde Dijo que En la previa Verdad A esta A esta asamblea De la OEA A esta asamblea General Dijo allá En Paraguay Que la dictadura Se equivocó Porque el querer Salirse de la OEA Logró que la asamblea General Haya un consenso Absoluto Sobre el tema De Nicaragua Y sobre todo Que no haya Alcanzado la dictadura Subjetivo De que el país O la dictadura Sandinista Saliese del foco Por el contrario Ahora Están más pendientes De lo que ocurre Y van a seguirlo haciendo Veamos y escuchemos Lo que le dijo Juan Sebastián Chamorro A la colega Jennifer Ortiz Que lo estaba entrevistando Nicaragua no ha salido El régimen De Nicaragua De Daniel Ortega Es el que pretende Salirse de la OEA Y que la tensión Del hemisferio Vaya hacia otro lado Y está logrando Exactamente Lo contrario ¿A qué me refiero? Una resolución Cerrada En términos diplomáticos Una resolución Cerrada Significa Cuando llegas A la asamblea General Que no es sujeto De discusión O sea La resolución Salió como ya salió Y eso es Unánime De todos los países Del hemisferio Eso es un primer logro Un reconocimiento Que hay que darle A todos los países Que han contribuido A una resolución Unánime En contra del régimen De Daniel Ortega De tal manera De que el régimen Fue el que se salió Pero la OEA Sigue atendiendo El caso de Nicaragua Sobre el tema De la resolución Aparte de todas Las denuncias Que se hacen En relación A los presos políticos La violación De los derechos Las confiscaciones Desnacionalizaciones Etcétera Mandata A cada uno De los países Miembros Hacer lo que Ellos De manera independiente Puedan hacer Para resolver La situación De Nicaragua Y ese elemento De la resolución Es la que estamos Tomando con más fuerza Porque ahora Es un mandato Suscrito por todos Los países Que están diciendo Mira Argentina Chile Colombia México Costa Rica Hagan algo Con relación Al problema Político De Nicaragua Es lo que decía Juan Sebastián Chamorro Vamos a estar Dando el seguimiento A el trabajo De los periodistas Nicaragüenses Allá en Paraguay En la previa Y durante La 54ª Asamblea General Del Organismo Continental Recuerde que el doctor Alfonso Viedo Reyes Y su equipo De American Immigration Bureau Son su mejor opción Para que usted Resuelva su problema Legal migratorio No tiene mejor representante Que el equipo de abogados Que encabeza El doctor Alfonso Oviedo Reyes 305-221-6433 Y también puede Escribir A oviedo Immigration Arroba Gmail Punto com Quiere visitar La oficina Directamente 8370 West Flagler Street En la suite Número 108 Temas relacionados Con asilo afirmativo Solicitud De reunificación Familiar Temas de parol Humanitario Solicitud De refugio Permiso de trabajo Recuerde que también Sus gestiones Para su residencia O su ciudadanía Todo esto es Camino recorrido Por el doctor Oviedo Reyes Y su equipo Así que Le invitamos A que se acerquen A ellos Para que se sienta Lo mejor representado Si el doctor Alfonso Oviedo Reyes Y su equipo No pueden Resolver su problema Legal migratorio O ayudarle a resolver Su problema legal migratorio Nadie más Podrá hacerlo Se lo aseguramos Nosotros Que sabemos De la calidad Del trabajo De el doctor Oviedo Reyes Y American Immigration Bureau El padre Raúl Zamora Quien fuera párroco De la iglesia Jesús de la Divina Misericordia Que fue Acribillada A balazos Por la dictadura En julio Del año 2019 Una Una iglesia En la que Fallecieron Gerald Vásquez Y Francisco Flores Y que fue Prácticamente Pasconeada Como decimos Los nicaragüenses Por los disparos De criminales Paramilitares Y guardias Andinistas Durante 18 horas El padre Raúl Que fue secuestrado Por la dictadura Y que fue Desterrado También Ha sido Nombrado Vicario Parroquial En la diócesis De Benice Florida En la parroquia San Leo De Great En la ciudad De Bonita Spring Está aquí El padre Raúl En la Florida Se le ha nombrado Así que Es noticia Que se ha confirmado Hoy Verdad El padre Raúl Como todos Lo conocíamos Quiero decirles Que nosotros Estábamos En la comunidad Familiar De la iglesia Jesús De la divina Misericordia Conocemos Personalmente Al padre Raúl Era el guía De la iglesia Y fue El padre Raúl En compañía De Monseñor Silvio José Váez Quienes Bautizaron Andrés Fabián En la iglesia Jesús De la divina Misericordia Así que Nos sentimos Muy contentos Porque ya El padre Está acá En la Florida En la diócesis Es vicario Parroquial De la diócesis De Benice Florida En la parroquia San Leo De Great En la ciudad De Bonita Spring Así que Nos sentimos Muy contentos Por el padre Raúl Porque lo tenemos Cerca Y Si pensaba El padre Raúl Que se iba a librar De nosotros Pues entonces Le Debo informar Al padre Raúl Que se equivocó Nos tiene más cerca Un abrazo Al padre Raúl Y que bien Que está por acá Cerca Bien Hoy Confidencial ha publicado Lo que podríamos decir Es La cereza del pastel De algo Que siempre supimos En el sentido De Quien es dueño De las cosas En Nicaragua Pero que hasta ahora Se revela Gracias a la información Que han Publicado Más temprano Allá en el año 2013 2014 Se acuerdan Que Una firma TS Camelfosur Firma española Se conoció Que supuestamente Había comprado El 84% De las acciones De desnorte Y de sur Eso que se conocía En Nicaragua Como unión Fenosa La desastrosa Unión Fenosa Siempre A nivel De medios De comunicación Y a nivel De empresarios Que trabajaban Con el sector De energía Se especuló Que los dictadores Habían decidido Quedarse Con Las acciones De desnorte Y des sur Y que se habían Puesto de acuerdo Con esta empresa Española Para simular La venta Pues resulta Amigos Que hoy Confidencial Y este es el trabajo Que algunos Solo son volarles Reatas Algunos periodistas De medios De comunicación Independiente Pero déjenme decirles Este es el trabajo Que los medios De comunicación Ponemos delante De la población Y que los que critican Son incapaces De escribir Una línea Incapaces De escribir Una línea Y de jugarse A ver si pueden Hacer algo más Que volar basura A los medios De comunicación Independiente Fue A través De una empresa Llamada Agronegocios Comerciales S.A. Presidida Por Un Delincuente De cuello Blanco Llamado Tirso Celedón Lacayo Que la familia Ortega Obtuvo El 84% De las acciones De desnorte De sur Estaban Vendidas En un primer Momento A TS Camelfo Sur Pero que ahora Se encuentran En manos De agronegocios Comerciales S.A. Presidida Por De nuevo Un delincuente De cuello Blanco Testaferro De los tiranos Ortega Este que tiene Usted En pantalla Tirso Celedón Lacayo En aquel Momento Las acciones De desnorte Y desnorte El 84% Estaba valorado En 140 Millones De dólares En febrero Del 2013 Las dos Distribuidoras Fueron Compradas A gas Natural Por TSK Y Melfosur Que formaron Un consorcio Para ejecutar La operación Estas Empresas TSK Melfosur O este Consorcio Estaba Dedicado Antes De llegar A adquirir La distribuidora De energía De Nicaragua A la construcción De subestaciones Eléctricas Ninguna Tenía Experiencia En el giro De distribución De acuerdo A la información Que ha publicado Confidencial Sin embargo Las distribuidas De energía Pasaron En realidad A manos De Agro Negocio Comercial S.A. La sociedad Anónima Cuyo presidente Y principal Accionista Es Tirso Celedón Lacayo Un empresario Y arquitecto Que actúa Como testaferro De los negocios Privados De la pareja Presidencial O de la pareja Dictatorial Diría yo Porque aquí estoy Leyendo el título El texto Confidencial Que mueven Centenares De millones De dólares Del capital De Albaniza Obtenido De la desviación Anómala De la cooperación Estatal Venezolana El nombre Oiga bien Esto es Lo que está Conociéndose Porque Ha confirmado Confidencial Que fue A través De agronegocios Comerciales Es decir A través Del testaferro Tirso Celedón En algún momento Trabajó Para la Nissan Como gerente De la Nissan O el grupo Q Pero Este tipo No le ha servido Nada más En esta operación A A la familia De los dictadores Ortega Murillo Como testaferro Porque el nombre De esta empresa Agronegocios Comerciales Está vinculada A Albaniza Que en realidad Se trata De una empresa De fachada Entonces Que la familia Del Betusto Y la patibularia De la transparente De la Cristalina De la diáfana Y pura Familia dictatorial A la que le sirve Tirso Celedón Lacayo Dice la información Que este es un Administrador de empresas Con estudios En el confiscado Incae Que gerenció Varios Negocios Inmobiliarios Fue por ejemplo Promotor De la construcción Del edificio De apartamentos Torre Norte ¿Cuál es ese edificio? Gente de Managua Particularmente Ese elefante Blanco Que está en Metro Centro Ese gran edificio En el centro De la capital Ahí estuvo Involucrado En ese préstamo De 10 millones De dólares Que el instituto Nicaragüense De seguridad social Le dio A una sociedad En la que estaba Involucrado Tirso Celedón Y otros Malandrines También Obtuvo De parte Del INSS A través De estas Empresas Formadas De un día Para otro Pero Lógicamente Que obtenían Cualquier tipo De financiamiento Porque así Le ordenaban Desde el Carmen Al INSS Obtuvo 14,5 millones De dólares Para los proyectos De las residenciales San Sebastián Y Pinares De Santo Domingo Aquí también Celedón Era parte De los principales Accionistas Del Banco Corporativo Bancorp Que fue Sancionado Por Estados Unidos Y vinculados A la familia Ortega Murillo Que decidió Disolver El Banco Después de la sanción En abril Del 2019 Las fuentes De Albaniza Que hablaron Con Confidencial Indican Que la existencia De agronegocios Comerciales S.A. Se usó También a mediados Del 2014 ¿Saben para qué? ¿Se acuerdan Que aquel Sobrino De Don Enrique Bolaños Un tal Alejandro Bolaños Davies Era dueño De un hotel Pueblo Viejo Allá Del obelisco De Santo Domingo Doña Díquel Hacia adentro Ahí estaba Pueblo Viejo Salud Doña Díquel Eso también Lo compró La dictadura A través De agronegocios Comerciales S.A. Es decir Tirso Se le don La callo Se trata De una propiedad De 44 Manzanas Ubicado Casualmente En la exclusiva Zona De Santo Domingo Y que Fue calculada La venta Entre 10 Y 15 Millones De dólares En aquel momento Oiga bien No termina ahí Este es pez Es pez Pez grueso Pesado Testaferro De lo fuerte ¿Se acuerdan Ustedes Del edificio En el que En algún momento Trabajó O tuvo su sede El banco HSBC Ese banco Que está Cerca de La plaza Del fraude Ahí Frente al monumento Alex y Arguello ¿Se acuerdan? Ese edificio Es de Agronegocios Sí Agronegocios Comerciales También Ese edificio Es de Ellos Oiga bien Este hombre Le ha ayudado A los dictadores A comprar propiedades Valiosísimas En diferentes partes De la capital Y en otras zonas Del país Sin lugar a dudas Dice La información De confidencial Agronegocios También participó En negocios Inmobiliarios Y compró El edificio Ubicado En las inmediaciones De las plazas De las victorias Que es la plaza Del fraude Y del hotel Prince Donde operaron Los bancos Extranjeros Banismo Y HSBC Y que ahora Alberga La sede Del ministerio De economía Familiar Comunitaria Y cooperativa Y asociativa MEFCA Creado por el régimen Oiga bien esto Oiga bien esto Oiga bien esto Tirso Saledón Lacayo Adquiere el edificio Donde estaba El banco del Istmo Fue el Ban Istmo Y el HSBC Hoy Ese edificio Es utilizado Como oficina ¿De qué? Del MEFCA ¿Y ustedes creen Que ese edificio Lo ocupa El MEFCA Gratuitamente? No Es decir Nosotros Los que pagamos Impuestos Y los que formamos El presupuesto A través de nuestros Impuestos Los que alimentamos El presupuesto A través de nuestros Impuestos Le pagamos A Tirso Que es el testaferro De los dictadores Por la renta Del edificio Del MEFCA O sea La delincuencia De estos tipos No tiene límite Yo les he dicho siempre Esto es Ilimitado No hay Es infinito Esto es infinito Y la desvergüenza Y el cinismo Ya lo saben ustedes En abril del 2022 Daniel Ortega Nombró a Tirso Celedón Lacayo Como funcionario Del Banco Central De la dictadura Como directivo En sustitución De Helio Montenegro Pero después Canceló ese nombramiento Y le he dicho ¿Sabes qué? Dedicate más A hacer los negocios No te distraigas Porque tenemos Que hacer más plata No te me metas A cuentos De Banco Central Ni que nada No, no, no Aquí está Sácame a Tirso De ahí Sácame a Tirso De ahí No, no, no Tirso, Tirso ¿Qué clase gánster? Óigame Este es un gánster Póngame la foto Por favor Este es un gánster Cuando lo vean En la calle En Nicaragua No le griten gánster Porque lo mandan Echar preso Pero hágale saber Con su mirada Que ustedes saben Quién es Que es Casualmente Una de las figuras Más oscuras Que hay Que se ha prestado Al testaferrato De la dictadura Para obtener Cantidad De bienes Muebles Ese inmuebles Pues bueno Comienzo O termino Con lo que comencé Este gánster Que tienen en pantalla Tirso Celedón Lacayo Es El que Le sirvió A los dictadores Para a través De Agronegocios Comerciales Sá Comprar El 84% De las acciones De Norte Y de Sur Unión Fenosa Unión Feroza Unión Lo que quieran Llamarle Usted Este es El que le sirvió A la dictadura Para adquirirla Los españoles Solamente le sirvieron De fachada Y los españoles Se fueron De Nicaragua Cuando comenzaron Las sanciones Fuertes Ah no No Esperate Un momentito No 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 Hermano Esperate Ya Ahí ya no juego Ahí ya no juego Entonces Cuando piense Usted Porque el recibo Le sale tan alto De energía Y quien le está robando Son los dictadores Ortega Y Murillo Este par de criminales Ladrones Delincuentes Son los que le están Robando la energía Porque Vuelva aquí conmigo Doña Dike Por favor Ahora tiene Hacha Calabaza Y miel Confirmado Ortega Es el que Importa el petróleo A través de Albaniza O algún Mecanismo Que se haya inventado Para poder ser Importador del petróleo Nadie más puede hacerlo Nadie más puede hacerlo Uno Dos Ortega Es dueño De plantas Generadoras De energía Tres Ortega Es el dueño De la distribuidora De energía En Nicaragua Los Criminales De la dictadura Sandinista Que encabezan Daniel Ortega Y Rosario Murillo Ciudadanos Nicaragüenses Ellos son Los que le roban A usted Este par Sus hijos Sus nietos Y toda La manada De ampones Que les acompañan En su aventura Por desgobernar El país Estos son Los que le meten La mano a la bolsa Gracias a este Gánster Que ustedes Están viendo En pantalla Este es El gánster Que le ha servido A la dictadura Para hacer Uno Y otro Y otro Y otro Negocio Veanlo bien Para cuando Lo encuentran En la calle Solamente Lo queden Viendo Y le digan Sabemos Quien sos Hijo De la Pecaminosa Sabemos Quien sos Y cuando Esto Acabe Este testaferro No sé En Nicaragua No va a estar Y no porque Yo diga que se vaya Porque él sabe Que si se queda En Nicaragua Él Porque a los dictadores Que van a decir No, no Espérate El dueño Es este tipo Cáiganle encima A este tipo Porque Yo no sé Si no han visto Cómo tratan A los supuestos Más leales No sé Si lo han visto Y si lo han visto No sé si Están claros De lo que significa Eso Pero a este tipo Tirso Celedón Lacayo No sé Dónde se va a meter Porque Se ha prestado Para una Y otra Atropelía De parte De la dictadura Hoy Sabemos Entonces Cómo lo hicieron ¿Por qué? Me dice Doña Díquel Que se ha prestado Para temas de lavado de dinero Por supuesto Que sí Se ha prestado Para saquear Al estado De Nicaragua Yo recuerdo Este edificio Del Edificio centro El edificio norte Ahí está Un elefante blanco 10 millones de dólares Del INSS Entonces Cuando vean Al gánster Tirso Se le dio En Lacayo Ya saben El tamaño De joya Y qué es Lo que nos ha hecho A todos Este delincuente Sí señor Increíble Increíble Y gracias al trabajo De confidencial Que nos Nos revela Lo que todos sabíamos Porque todos sabemos Eso es de los dos Ortega y Amorillo Pero no es lo mismo Presumirlo Que confirmarlo Entonces Ahora que lo sabemos Vos también Se nutre Lo que me estás viendo Ojalá Que en algún momento Reflexiones La factura De energía Te sale alta Te están robando Energía No es No son Españoles Ni TS Camel Fosuro Son tu amo Los que te están robando Este par de joyitas Ellos Son Los que te están robando Con la factura Hacha Calabaza Y miel Chicos No lo puedo ver Déjame ver Si lo puedo Aquí actualizar Aquí estoy tratando De ver un superchart Que me enseñé Que tenemos acá En el grupo Aquí está Yadar Morazán Eso si es lavado De dinero Dice Yadar Que nos manda Un superchart Gracias a Yadar Por su Increíble Increíble Cuando lo leí hoy Me quedé Y andaba haciendo Trabajando a la mañana Y me detuve un momento Apagué Apagué la aplicación Esperate un momentito ¿Cómo es la cosa? Ay, ay, ay Qué clase De robo Clase Degeneradencia Como diríamos Qué clase Increíble Ya saben Las facturas Alta El robo De energía Todo lo que Signifique la energía En Nicaragua Lo manejan Los Los Ortega Murillo Que si tirse a pagar Energía No sé A lo mejor No sé Acuérdese Que es uno De los testaferros Más importantes Que tienen No creo Que paguen No creo que paguen Acá en Estados Unidos Todas las casas Tienen aire central Bueno, la mayoría En Nicaragua Poner un aire acondicionado Una cosa seria Un airecito Un split De 6000 BTU En Nicaragua Usarlo toda la noche Diario No te va a bajar La factura De 3500 4000 Córdoba Solamente por el aire Un aire central Es una locura O sea Impensable Tendrá Tirso Se le dio En la calle Aire central Por supuesto Que si lo tiene Padecerá de calor Tirso Se le dio En la calle Por supuesto Que no Por supuesto Que no No hay manera Y dicen los que lo conocen A este espigado Flaco Y espigado Porque es un Varejón De caña Este tirso Se le dio En la calle Se miraba A bozón A pendejado Diríamos Pendejo Nada de pendejo Tiene Delincuente De primera Categoría Les acabo De decir En ese recuento Por donde Andado Metido Que clase Firma Increíble Lo que Lo que vivimos En Nicaragua De parte De este De esta manada De ampones Y delincuentes Si hay que traerlo De vez en cuando Para Hay que preguntar Cuando tengas calor Doña Ah no Que si me está amando Me tiene Sin el más mínimo De los cuidados Si me amo Me odia Ese Para mí Este ampón Este Que se presta A cometer Tropelías En contra del pueblo De Nicaragua Me tiene Sin el más mínimo De los cuidados Miren No me interesa Que me odie A Césinica Ni Ortega Menos que me odie Este payaso Delincuente Con saco Corbata Interesa Hay que decirlo Si Hay que decirlo Con todas las letras Tirso Se le dio en la calle Es un delincuente Un testaferro Que le ha hecho Un daño enorme Al pueblo de Nicaragua A través de sus acciones Le repito El edificio del MEFCA Lo compró A través de Agronegocios Comerciales S.A. Y el Estado Le paga A Tirso Es decir A los Ortega Murillo Por el alquiler Del edificio Otra de esas joyitas Que están ahí Y esa renta No es Barata Ese edificio La renta No vale Dos pesitos Ni 10 dólares Ni 150 dólares Ni 500 dólares Al mes No, 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 no No, no, no Para que vean Por donde andan las cosas Para que vean Por donde andan las cosas Allá en nuestro querido Y sufrido país Que barbaridad Gracias Confidencial Por confirmarnos Lo que todos sabíamos Pero con detalle Ya Si señor Hágase Patreon www.patreon.com www.patreon.com Pleca Café con Voz Se ha sumado Un Patreon más Hoy Se llama ¿Cómo? ¿El nombre de ella o de él? Un nuevo Patreon Es el octavo Es el octavo Del Del mes de Junio Nery Gracias a Nery Por ser parte De esta gran familia Y por creer que Vale la pena Ser patrocinador Directo De Café con Voz El saborcito De estar informado Porque juntos Rompemos el muro De la censura Usted quiere tener Información Real Confirmada Creíble Comentario Análisis Y entrevistas De peso Entonces Apoya El periodismo Independiente Y en este caso Nosotros Apoyamos Nos pedimos Que nos apoyen Acá En Café con Voz Ya casi llegamos A los 10 Dice Que tenemos 8 En junio Más que en julio Que quiere los 10 De su cumpleaños Dice Por el mes De su cumpleaños Increíble Increíble Cuántos me gustan Van Cuántos me gustan Llevamos a esta hora Cuénteme 445 Ya está Nuestro invitado En camino Yo me quedé Me entusiasmé Con Con lo de Tirso Recuerde que la Recuerde que la familia De Bemarado Of Insurance Don Mario Vallecido Ahora le ofrece Este Este servicio Porque la muerte Está ahí Y en algún momento Nos va a tocar Y entonces Usted tiene que Aplicar Al plan Assured For Life Plan de asistencia Funeraria Que le ayuda a usted Le da una cobertura Si usted Con más de 70 años De experiencia En servicios Si está Usted tiene que tener De cerca Assured For Life Porque es importante Tener este plan Porque Cubre O protege O protege Hasta 7 personas Dentro de la cobertura Está la repatriación Del cuerpo De su deudo De su familiar A Cualquier lugar De los Estados Unidos También para Centroamérica Para Sudamérica Para México Y para el Caribe Excepto Cuba Entonces Ahí tiene usted La tarifa Redular La tarifa Especial Piense siempre En que Tenemos que estar listos Para los eventos Que son inevitables Y don Mario Vallecillo Con su equipo Espera que usted Marque el 305 439 6524 Para Que usted Pregunte Por este servicio Ahí tiene las diferentes Opciones Para asegurarle Que reciba la mejor asistencia Funeraria Llame ya También al 305 439 6524 Y ahí Usted Obtendrá la información Que necesita Para Que adquiera Hoy mismo Assure for Life La asistencia funeraria Que usted debe tener Asegurada Ante cualquier evento Fatal Porque de nuevo Cubre Hasta 7 personas De su familia Y este Es un plan Que debe ser Parte de los De las decisiones Que usted tome Para que su familia Por ejemplo Imagínese Usted No ha visto Tanta gente Que le cuesta Le cuesta Repatriar un cuerpo Acá Con Assure for Life Está garantizado Que el cuerpo De su Familiar Vuelve Al país Todo eso Está cubierto Olvídese Del Recorre De un lado Para otro No Assure for Life Don Mario Vallecillo Y Vemaraz Se lo Garantizan Definitivamente Vean ustedes Esta imagen Y aquí Viene la misma Después Vamos a la entrevista De esto Esto es lo mismo Que pasó Con la propiedad Don Aníbal Toruña La dictadura Pone un árbol Lata Una chayolata Chayopalo Allá en la entrada León Y que hace Cerca Del 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 Armatoste Que nos cuesta Más de 20 mil dólares Acá Nicaragüense Cada uno De esos árboles Que son Absolutamente Innecesarios Es un gasto Que tiene que ver Con lo exótica Y arrogante Que es la criminal Asesínica Vean ustedes Esta imagen Entonces Pone Una imagen De la Virgen María ¿Para qué? Fíjense ustedes Como les digo ¿Por qué lo comparo Con el caso Don Aníbal? Porque va a decir La gente Esperate Ahí Pero si vas A derribar el árbol Cuando termine esto Y ahí Vas a Vas a Pasarte llevando La imagen De la Virgen Es que Es Tan siniestro Tan oscuro Lo que hacen Que lo piensan así Pongámosle Una Virgen Ahí Calculadito Así Pongámosle Un centro De hemodiálisis Para que cuando Quiera reclamar Toruño La gente va a decir Y ahí Ve que lindo Este Nos quiere quitar El centro De hemodiálisis Cuando termine La dictadura Y ahí Ahí está la Virgen Te la vas a pasar Llevando Increíble ¿No? Increíble Así piensan Así piensan Los tiranos Ese cálculo Y particularmente Del alma oscura De la Apañadora De la violación De Soy la América La rufiana Política Murillo Eso lo piensa así Póngale ahí Una Virgen Porque ella no es Católica Ni nada Todo el lenguaje Ustedes ya saben Para qué lo utiliza Póngamele por favor Una Virgen Ahí A ver si es cierto Que la van a tocar Si quieren botar Si quieren botar el árbol Tienen que pasar Segundo el Virgen Así es Así mismo es Vamos a ver Que ponen el resto De árboles Que ha reinstalado Y otros que ha puesto Ahí para Para Demostrar arrogancia Prepotencia Y además de eso Es un reto Yo le digo aquí Van a caer todos Vamos a apartar A la imagen Con cuidado Y van a caer todos Y vamos a poner árboles De verdad No esta estupidez De esta Criminal Mujer Ah no, no, no Es que la energía No es un problema Para ellos Pero además Esa energía Es del Estado Y le pagan Y le pagan A ellos O sea el Estado No, no se pagan Ellos mismos Le pagamos nosotros Otro Si Si pero es cuando se pagan Ellos mismos Es como que fuera De esta para esta No Aquí está la bolsa Del Estado Y vengas para acá Que es la La bolsa de Agronegocios Comerciales Para Tirso Que es el testaferro De ellos Por eso es que A sus arbolejas Están que tiren Que huelen Merengue Todo el día Si quieren Nos tienen que pagar En el recibo De cada uno Dice el umbrado Público El Estado El Estado ¿Quién hace el Estado Con sus impuestos? El presupuesto Con sus impuestos Nosotros Si señor Para que vean Como es la cosa Ténganlo más claro Ténganlo más claro Cada vez más claro Antes de ir a la pausa Usted quiere que Su empresa Se labran en 24 horas 24 horas Así como lo escucha Acá en Estados Unidos La familia Multiservices Nor Miami La familia Multiservices Oquichov Ahí encuentra usted Profesionales De primera categoría Que le ayudan a resolver En 24 horas Este asunto Si su parola humanitaria Está Como decimos Está pegado No avanza Ahí en la familia Multiservices Conocen Las estrategias Para empujarlo Y que avance Y que se lo resuelvan Marque los teléfonos De la familia Multiservices En Oquichov Marque los teléfonos De la familia Multiservices En Nor Miami Y que ellos Le ayuden a resolver Sus problemas En un solo lugar ¿Por qué? Porque en la familia Multiservices Todo, todo Es posible Vamos a hacer La pausa comercial Amigos televidentes Y oyentes Cuando regresemos Estará con nosotros El colega periodista Mar Marginedas O Marginedas No sé La verdad es que yo En eso Marginedas O Marginedas Gran periodista Español Presentó Este Domingo Una investigación Que habla incluso En base al testimonio De los Traficantes Y los traficados Que El ejército Sandinista Está involucrado En El tráfico De migrantes Desde República Dominicana A través Del mar Vía marítima Sí señor De esto y más Usted va a estar Escuchando Luego de la pausa Comercial Cuando vengamos Con nuestro colega Periodista Español Que forma parte Del equipo De el periódico De Cataluña Allá en Barcelona El laboreado El laboreado Periodista Mar Marginedas Vamos a la pausa Antes de la pausa ¿Cuántos me gusta? Quiero quedarme con Cuántos me gusta Llevamos Para ver si después De la entrevista Andaremos en 800 o 900 523 Dice Doña De Vamos a la pausa Y regresamos Con esta entrevista Usted quiere saber Lo que diga Nuestro invitado Así que Quédese por ahí Porque va a estar Más interesante ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa Que ofrece a todos nuestros clientes Una asesoría De confianza Para todas Sus necesidades Fiscales O financieras Servicios Que ofrecemos Taxes Cargas de puerta A puerta A Nicaragua Inmigración Agencia de viajes Y paquetes turísticos Con 17 años De experiencia Sirviendo a toda Nuestra comunidad Latinoamericana Desde cualquier parte De los Estados Unidos En nuestras oficinas De Miami Florida Hola amigos Ya saben Es el mejor Sorbo informativo Dele me gusta Comparta Y suscríase Al canal De Café con Voz Nicaragua Y recuerden Que no hay mañana Sin café Las mañanas Son mejores Cuando estoy pensando En voz Cada día Es diferente Si puedo Escuchar tu voz Pero no puede Faltar Ese ingrediente Porque es rico Probarlo Junto a vos Un buen café Es café Es café Es café Es café Con vos Es café Con vos Subtítulos